El director de la escuela, Julián Amparo, en el sector Los Girasoles, donde recibía docencia la menor que murió tras pelear con una compañera a las afueras de este plantel, indica que continúan impartiendo el pan de la enseñanza con normalidad. José Checo nos amplía. El director del centro educativo dijo además que han visitado ambas familias dándoles apoyo y recabando datos importantes y así poder entender qué pudo haber pasado para que aquel fatídico incidente cobrara la vida de una estudiante. Nosotros como escuela, ya a través del Ministerio de Educación, el distrito 1504, la policía escolar, la policía nacional, se han impartido charlas a los estudiantes para tratar de evitar esta violencia que ocurrió. Y más tarde, más luego, la próxima semana, tendremos una charla para todo el centro educativo, incluyendo a los padres y madres de este centro. Indicó además que luego de este hecho, el plantel educativo cuenta con una policía escolar. No teníamos policía escolar en esa ocasión, no teníamos. El policía escolar llegó ayer en la mañana. Esa maestra que es en la tanda vespertina, el menor incidente que ocurría en el curso, ella me lo traía, me lo reportaba aquí. Ella no me reportó nada, eso indica que no pasó nada, porque automáticamente cualquier cosa que ocurría, ella particularmente dejaba el curso por uno o dos segundos, me decía, dire, esto lo dicen que al final, cuando salga, van a pelear, son suyos. Es decir, que ella a mí no me reportó nada, por lo tanto, eso no ocurrió que la niña le comentara a la maestra. De inmediato abordamos al Ministro de Educación, Peña Antonio Mirabal, quien informó que ambas familias del penoso incidente reciben asistencia psicológica. Nosotros con nuestro Departamento de Psicología y Orientación, desde el primer momento estamos dando asistencia profesional, no solamente a la niña que se vio envuelta en el tema, sino también a los familiares, a los padres de la niña que falleció y a los padres de la niña que estuvo involucrada y que está viva en el arco. O sea que eso, para mí, es un acontecimiento que tiene que ver con lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, los grados de violencia que se manifiestan. Peña Mirabal indicó además que según las investigaciones en la Escuela Julián Amparo, no había reporte de conflictos entre ambas menores y al ser cuestionado de la poca asistencia de policías escolares, dijo lo siguiente. El problema es que nosotros tenemos más de 8 mil escuelas, entonces no podemos tener un policía o dos policías escolares por escuela porque tendríamos un ejército paralelo al existente, apenas son unos 2 mil y algo que están diseminados y esa es la situación. Visitamos además la familia de la agresora, pero vecinos informaron que hace tres días la familia se mudó del lugar ante las constantes visitas de medios de comunicación. José Checo les informó.